dentro de la nueva instalación de la granja de servidores de SharePoint como tal. Algunas tareas post actualización que se consideraron son justamente, a pesar de que el proceso fue exitoso en un 100% de la migración de todo lo que tiene que ver con la infraestructura de SharePoint, era importante el poder identificar justamente bugs o errores que podrían también generar algún tipo de problema ya con clientes o con socios de negocios. Hubieron un total de 66 actualizaciones o parches sobre las 8 plataformas que se tenían implementadas dentro de SharePoint y esto obviamente para garantizar de que funcione adecuadamente. Y adicionalmente lo importante es que se tienen ya herramientas o se están ya planificando ejecutar o liberar herramientas para poder hacer la migración hacia versiones futuras que se encuentren de SharePoint. Algunos datos interesantes desde el punto de vista ya de migración en qué partes intervinieron cada uno de las personas de SharePoint. Consideren todos los servicios en la parte izquierda, lo nuevo que se tiene a nivel de 2010, en donde se incluyeron por ejemplo los Vicio Services, por ejemplo los Point Services y algunos otros componentes adicionales de funcionamiento. Y pues obviamente que esto le agregó bastante funcionalidad a SharePoint 2010. Un poco ya para ir terminando, si ustedes están manteniendo consultas, sería importante que las coloquen ya dentro del panel de preguntas y respuestas para poder responderlas inmediatamente. Lecciones aprendidas adicionalmente en este proceso de actualización de SharePoint. Lo importante y es algo que generalmente no aplicamos en nuestras plataformas es la limpieza. Esto desde el punto de vista de eliminar o borrar información que por un lado no está siendo utilizada o está únicamente consumiendo espacio dentro del servidor, o inclusive esto hablando a nivel de términos de servicios, servicios que hayan sido configurados dentro de SharePoint y que no hayan sido utilizados. Tratar obviamente también, es importante implementar un ambiente de prueba y tratar este ambiente de prueba como si fuera uno de producción, es decir, con todos los criterios de actualización, para poder obtener los mejores resultados y garantizar que el proceso sea ya más transparente en un ambiente de producción. También es importante medir el desempeño de la actualización, cuál es el tiempo que se ha tomado contadores de rendimiento a nivel de recursos de hardware de los servidores y nuevamente recalcar lo que habíamos hablado anteriormente, de que el proceso de actualización sí tiene su foco de ciencia, hay que probar cuidadosamente y lo importante es no dejar pasar errores ni advertencias que muy posiblemente puedan interpretarse como que no van a generarnos algún tipo de error ya en el ambiente de producción real y final ya cuando lo tengamos en trabajo normal. Un poco para hablar acerca de contenido relacionado con esta sesión, hay algunas referencias que las tienen ahí, cómo hacer el proceso o recursos para hacer la actualización a SharePoint 2010, ahí como les comentaba yo encontré un recurso muy interesante, que es una máquina virtual que ha sido preconfigurada con Microsoft y que les puede ayudar en el camino de actualización desde versiones 2003, 2007 a versiones 2010, de una manera más directa. Les voy a dejar con esta lámina y bueno, en este momento pasaríamos al panel de preguntas y respuestas, si ustedes tienen alguna inquietud voy a estar pendiente para poderla responder. Muchas gracias y un buen día.